Saludamos a los traviesos de Santa Bárbara, Moloya, Tochoco, Junior, Chicago, sonideros de Cuanalá, llegaron los malditos niños malos, Izúcar de Mandamoros, Brooklyn, New York, tu saigado para el profe, la banda de Izúcar de Mandamoros, para mi compadre Sonido Fantasía, que nos acompaña, y esta noche para el sonido coca, mi nuevo ahijado, la verdad, en esta noche desfilando, señor policía, no te lleves al ladrón, mejor llévate a mi saludo, con el señor César Juárez, no te pedimos, saludo Fandamero, Mil Dólares Infiernos, RZ para Chésped del Barrio, de San Pablo del Monde, Goku, inseparables, Boy, tu saigado, Chamaco, Fandama, Brojo, Choco, Agus, Pablo, Jumas de la 16, Contigo, Hermanas Juárez, y Puguetas Cibernéticos, niños malos de Izúcar, Dragones, Ojo, Romo, Tiger, Churu, Gato, Fandama, San Rafael, Coma, para saludar a la señora Lupita, y Drumpi, toda la banda de Tlaxcala, la familia Vela Castro, para Castro, Joana, Miguel, Cholo, Luis, Chulos, para Simperio, para siempre Fandama, 39K, Villa Zebra, Pequeño Morfo, para mi compadre, el Moreno, y la Cachetitos, de Zabaleta, desde el Grajales, Primo de la Soledad, los de Andaya, inseparables de la Reforma, Club Salcero, Gabo, Chepi, Miglo, Coyote, Donkey, en memoria de Arturo, y toda la banda que se nos adelantó, que Dios los tenga en su santa gloria, el famoso Pimpón, su padrino el Tigre, hermano Romero, Neto, Chido, Fantasmita, el Eric, Fantasma, de Cocoyote, Salmatías, para la banda de Tlaxcala, 5, para el Garros y tu esposa, para activos, muy activos, San Andrés Cholula, lo decía hace algunos minutos, San Andrés nos vio nacer, San Andió nos vio crecer, gracias de todo corazón a toda la banda de Cholula, a toda la banda de San Gregorio, para saludar al Inspector Ardilla, que ya lo vimos por allá anda, checando los bailes, naturalmente, siempre, siempre en el ojo del huracán, mi compadre, el Cazuelas. Sara y su amor transparente, amor Fandama, quiero verlos bailar, pocos saludos, y mucho baile para la maldita, 16 barrios de Geluz, Cocoyote, para producciones Muñoz, para discos Pepe, de Atlixco, Puebla, nos hacen el honor de acompañarnos, aldeanos de Izúcar de Matamoros, primos de Hierro, Tres Cerros, chamacos de Fandama, esta noche para el famoso Piolín, Dinastía Martín, en la gente de Donacintla, Fandamazo, payaso de Andaclara, Coyucan, para saludar a chicos de la oscuridad, Caritas, Chocos, Gorra, Cici, Gato, barrio de Jesús, Cholula, para Irvin y su amor, Mari, amor Fandasmero. Y quiero que todas las niñas lindas que nos acompañan, vayan buscando pareja esa noche, para saludar al gordo y toda la banda, PBC, para el Crecer, barrio de Trepayor, contigo, para Gelacio, hermano Fandama de Calpa, la banda Fandasmero. ¡Analés! ¡Analés! ¡Y ya está aquí! ¡Y bien! Llegaron los dragones, del amor, toda la banda San Rafael Goma, Pachito Plus, Chivo, Capa y Kipi, ¡Pórenlo! Llegó Lucerito, Mieñata, Gosa y el famoso Crispa, ¡Gaderas! Primo de la Soledad, ¡Como dice! Esta es la historia, ¿De quién? De una pareja, Llegaron niños malos de Ixuca, ¡Mirá, Mi amor, Angie! ¡Wow! ¡Trumpi, Lupi, Zamoro! ¡Imaginaron! ¡Intruto 16! ¡Y en ese momento! ¡La Cuba de la 16! ¡Gerry Murda! ¡Residente! ¡La Habana de Cacarlo de Peque! ¡El murió! ¡Estábamos fumó, no fue! ¡La sueño de su fuerte! ¡Vimos tu señal, se dejó caer la flota! ¡Grosby, Tevalizo! ¡Y que han muerto! ¡Malditos guerreros! ¡Por allá! ¡De San Luis, Junta! ¡Ojos, Bachanda! ¡Fuey de mar! ¡Le damos la bienvenida a César Juárez! ¡A San Gregorio, la maldita Ude! ¡Fuey de mar! ¡Destructores rojos, Nelly! ¡Chaco, muero! ¡Guanito por siempre, Fandosa! ¡Cuántas maquen y go! ¡Ojos rojos! ¡Y a Xopa, malditos hippies! ¡Por eso, por eso! ¡Por eso, tío! ¡Azma del amor! ¡El fantasma que llegó! ¡Llegó Panchito Plus! ¡Corazón! ¡Cres verdugos San Francisco! ¡Acatepea San Nueva Yoro! ¡Rubia! ¡Ándele para Laura! ¡E Ismael, me hallao! ¡Azma del amor! ¡Pisa y gato! ¡Malditos inviernos! ¡Esta es la historia! ¡Neto, hermano Romero! ¡Esta es tan enamorado! ¡Oh, oh, oh! ¡Canti y Johanna! ¡Nunca imaginaron! ¡Sanguita, logos, crazy! ¡En ese momento! ¡Dos palabras, seamos! ¡Perro, Laura! ¡Dente! ¡Amor fantasma! ¡Él murió! ¡Panama famoso! Su alma salió de su cuerpo ¡Uno, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡A olvidar! ¡El famoso DJ! ¡Como dije! ¡El fantasma! ¡Peluce y hieles! ¡El fantasma que llegó! ¡Toda la banda de Tlaxcalancinco! ¡Su corazón! ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos! ¡Tus negros de Tlaxcalancinco! ¡Ya! ¡Dominamos Teletón Panas Royer! ¡Fantasma! ¡Huevo Chuitochi! ¡Uno de la libertad Panchito! ¡Luz Jaime Jimmy! ¡Vete a bailar licenciado! ¡Chinos de Zabaleta! ¡Foreno Chica Yeyeca Chetito! ¡Nenas Rafa Bailarines! ¡Cocu Copetes! ¡Patitas Memo Inseparables! ¡Voy Cocoyotla! ¡Niños Malos Clalo! ¡Curbiado Chorro Artilla! ¡Toda la familia Rejas Casa Rulus! ¡Mi amor Angie! ¡Niños Malos Presente! ¡Crucito Grisel! ¡Crucito Grisel! ¡Todos los cibernéticos de la 4-5! ¡Cruz San Pedro Osco Perro! ¡Hermosa Mayra! ¡Oso Mireya! ¡Qué imaginaron! ¡Que en un arroz un clavero! ¡Sufriría! ¡Elizabeth! ¡La chava de quien me enamoré! ¡El murió! ¡Sangana Cozabla! ¡Todos los niños Malos! ¡Todo su cuerpo! ¡Y al darse cuenta! ¡Que había vuelo! ¡Uno, dos y tres! ¡El Choropore! ¡Ude que de Sucdones! ¡Otra vez Rojo Nelly! ¡Choco Güero Tambao! ¡Y demás! ¡Varca Toro siempre fantasma! ¡Y yo, yo, yo! ¡Y yo, yo! ¡La tiene que cuidar! ¡Por eso es! ¡Los niños de la 12! ¡Fantasma del amor! ¡Agambay Juanito! ¡Fantasma que llegó! ¡La bala de Toluca! ¡Bienvenidos! ¡A su amor! ¡La pequeña Cali! ¡Las Galancinco! ¡El fantasma del amor! ¡Todas las chicas Queen! ¡Camila Bebesaurio! ¡Curazo! ¡Tortuga Tlaxcalancinco! ¡Cabón! ¡Todos los chicos de la oscuridad! ¡Chacal Caritas Mugre! ¡Chambasar Matías! ¡Fantasma del amor! ¡Ese tema le gusta a la chucita! ¡Y en locos me te pego! ¡Garrabuelos Panky Gordo! ¡Terra de Muro! ¡Chamaco Fandasma! ¡Eh! ¡Señor Policía! ¡Saludos Fandasma a invierno! ¡Todos los callejeros! ¡Gran familia! ¡Iguana Guasona! ¡Vecino Milo! ¡Pava Costa! ¡Vemos Chesna! ¡Pindupo! ¡Toda la hippie manía! ¡Malditos infiernos! ¡Fandasma Zapata Esponja! ¡Ahírenlo! ¡Pareja! ¡Mi canal es Chibi San Gabriel! ¡Niño Mara, La Habana, Brooklyn Barrio! ¡Dita Benita y Zúcle, Vanamoros! ¡El Brocro! ¡Que en ese momento! ¡Sufriría un accidente! ¡Malditos tres! ¡Que Camilla! ¡Pequeño Morfo, Huaca, Cerebro! ¡Tenicendo, Autromotriz, Coronango! ¡Les voy a llevar mis naves a ver si de veras muy chichoso! ¡Ya no puede ir de más! ¡Niño Mara, Los Clales, Vivera, Churro! ¡Rana, Artiglia! ¡Cuida! ¡La Colombiana! ¡Isamor Gregor! ¡Quiero verlos bailar miami! ¡El fantasma que llegó! ¡Bonavai, Combe, Nueva York! ¡A su amor! ¡Profandoso! ¡Por eso! ¡Manchito Chivo! ¡El fantasma del amor! ¡Venimos al baile! ¡Porque nos gusta la danza! ¡A entregar! ¡Latigui, raza loca! ¡De saca! ¡San Juan de Aguilmanal con brazo! ¡Esta triste historia! ¿Cómo se llama? ¡El fantasma del amor! ¡Oso Mireya! ¡Todo el barrio Fandama, Elgarra, responde a bailar inútil! ¡Chuqui, Angie, Zazazá, maldita 16! ¡El fantasma del amor! ¡Damos la bienvenida a la que pudo bailar con Pedro Infante! ¡Y ahora baila con César Juárez! ¡Doña Sarita! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fantasma! ¡Mi comadre! ¡Órales! ¡Gangalo de El Salvador, Temo! ¡Perro, Sevenosa, Caola! ¡Barrio, Brago, Chupibanda! ¡Acaldepeca, Llena, Chita, Rasbado, Pone! ¡Dónde me parece! ¡Sara, su amor transparente! ¡Tan enamorado! ¡Primos en la M3! ¡Nunca hay mágica! César Juárez, M3, San Félix, Alex, Hacienda, Trixbo... ¡Aquí a un accidente! ¡Moki, Malo, Nano, Largo, Bota, Tufón, Bano! ¡Marrufo, Gazel, Veneno, Muchos, Scrapi, Borrega! ¡Su cuerpo! ¡Sancho, Asal Cielo! ¡Diablo, Piojo, Calaca, Siempre! ¡Gami ha muerto! ¡Chocorrones! ¡Pedre, Choropore! ¡Cortecho de Fresita, Gaby! ¡Paso! ¡Lugro, Cheto! ¡Pedre y demás! ¡Oso, Mireia, otra que no baila otra vez! ¡Lusto, Lúgale, Selvi! ¡Que cuidar! ¡Por eso es! ¡El fantasma del amor! ¡El fantasma que llegó! ¡Aracel y sus perras flacas! ¡A su amor! ¡Que no están tan flacas! ¡Por eso es! ¡El fantasma del amor! ¡Para Silvia, Chidi, Pandas! ¡Pedre y llegó! ¡Para Mimbatia, Arpilla, Amor, Amor, Amor! ¡Metálicos, Velas, Cocormiga! ¡Casa loca! ¡Tres de novia! ¡Del fantasma del amor! ¡Rallado, Chuy, Fresa! ¡Galuchas, Ayagín, Fresa! ¡Juy, Fresa, Manandiales, Carlos Pequeño, Caer! ¡Su amor, Pani! ¡Galuchas, Ayagín, Fresa! ¡Galuchas, Ayagín, Fresa! ¡Galuchas, Ayagín, Fresa!